¿Listo para hoy? ¡Vamos! Otro abismo se abre por delante Invitándome a probar de nuevo las alas A entrenarlas desde un nuevo punto de partida Muy bien Vas a ir a la ventana después de esto, ¿vale? Ahí no me va la cabeza Con los ojos a mí Ahora entera a mí Lo que llamamos cierto Luchando solo con fe Te juro que vivo apoyada ahí ¡Depasito a mí! ¿Cómo podría rendirme? ¿Cómo podría rendirme? Si hay una posibilidad ¿Cómo podría rendirme? ¿Cómo podría rendirme? Si hay otro que camina junto a mí ¡Abajo! Siente tu canción Ándate, puedes irte Contigo Contigo Ahora a mí Llevando solo la fe Que las dudas en ella rompen menos Quédate conmigo Quédate conmigo Vaya, voy a cantarlo a la ventana ahora, ¿vale? ¿Cómo podría rendirme? ¿Cómo podría rendirme? Voy hacia mí Si hay una posibilidad ¿Cómo podría rendirme? ¿Cómo podría rendirme? Si hay otro que camina junto a mí Eso, eso, allá abajo Estamos Listo Terminamos Un saludo